www.achiras.net.es, el portal de Girón. Para despedir el año 2017 y recibir al 2018, vuelven los concursos de años viejos e inocentes, esta vez de la mano de la naciente organización Leoquina Cultural. Nos reunimos y pensamos que era necesario organizarnos para volver a las tradiciones de Girón, que ha sido los concursos de años viejos, de las mascaradas, porque en años anteriores ya no se ha visto como ser mascaradas, años viejos sí se ha visto, pero muy pocos. La idea tuvo buena acogida, el propósito era contar con ocho participantes en años viejos, y la meta se cumplió dos días antes del cierre de inscripciones. Bonito que incentiven de esta forma a la gente para que se animen a concursar a hacer años viejos. Felicidad lo digo porque vengo más o menos a los 10 años a participar aquí en mi tierra, y quiero compartir pues estas festividades con toda la gente. Esto del concurso de años viejos y de los inocentes, está excelente porque de año en año esto ya iba muriendo, muriendo, entonces ahora vuelta vuelve el concurso de los años viejos y de los inocentes. Es muy bonito programa los que están haciendo. Y quisiera que estas tradiciones nunca se pierdan, y asimismo a la ciudadanía decir que participen, porque así estamos uniéndonos, porque no solo trabaja una persona, sino estamos entre todo el grupo, sean barrios, sean familias, y ahí vemos la colaboración de todos. Los participantes ya viven la tan añorada reunión entre familiares y vecinos, mientras elaboran los monigotes. Este aquí estamos preparándonos con todos los del barrio, lo que pasa es que unos salieron a ver Carrizo, otros periódico, y así estamos organizándonos ya para hacer el año viejo y despedirle al 2017. Y de pasito invitarles por acá, por mi barrio, pues La Florida, que lo estoy haciendo con un grupo de amigos. Y quedan invitados todos los ciudadanos del Cantón Girón a disfrutar el 2017 y a esperarle al 2018. Y queremos compartir con ustedes un momento de alegría y compartir la unión familiar que nos caracteriza. Las organizaciones inscritas son Barrio La Gloria, Barrio Héroes del Portete, Barrio 26 de Marzo, Barrio La Florida, Familia Álvarez, Familia Maldonado, Vecinos del Barrio y Los Amargados. Y esperamos que participe la gente, que la gente visite los diferentes años viejos, y también que participen en las mascaradas, que hay muy buenos premios. Los concursos se hacen posible gracias a auspiciantes. Para los años viejos se entregarán premios económicos de 300, 200 y 100 dólares. Nos hemos financiado mediante auspicio de muchas personas que con muy buenos ojos han visto esto y nos han apoyado gracias también al municipio que se unió a nosotros. A las 18 horas 30 del domingo 31 de diciembre se invita a la gran concentración en la oficina de achiras.net.es para iniciar el recorrido del jurado, teniendo previsa la primera visita a las 19 horas en el Barrio La Gloria. A cada uno de los lugares se llegará con una verdadera fiesta, anuncian los organizadores. El jurado irá a cada uno de los años viejos que se han inscrito, acompañados de la banda de música. Esperamos que la gente también acompañe para ir y trasladarnos a los diferentes puestos. Los que nos acompañen, hagamos un día de fiesta por ser 31 o el fin del año 2017. Les invito a todos, a nombre de la banda, a nombre de los organizadores, a participar, hagamos un buen grupo, el recorrido para ir, si es posible, bailando en las calles, demostrando la alegría, la alegría aquí en nuestro cantón.